Gente, los cortos, cada uno con uno, gente, los cortos, cada uno con uno, gente, los cortos entre el arquero y el otro de la izquierda y el otro de la izquierda, siempre entre los dos, siempre entre los dos, y otra cosa, gente, otra vez, no salgamos más de la mitad, que ellos dos jueguen lo que quieran, que jueguen, que se pasen la pelota, lo que quieran, nosotros lo esperamos acá, ok, lo que sí, no dejemos más de la mitad, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.